Sin duda, Pueblo Nuevo de Cajón en Pérez Celedón es una comunidad donde la siembra de rambutango más conocido como mamón chino se da en grandes cantidades. Uno de estos productores es Luis Barbosa, quien además es el presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de esta localidad, quien junto a su familia trabaja en la siembra de la fruta. Tiene esta gran producción que, con tan solo 5 años, ya le da una gran cantidad de cosecha. En este 2023 espera recolectar unos 1.500 kilos, pues este año la producción no es tan buena, pero el año pasado, por ejemplo, la cantidad fue mayor. Anteriormente, en esta propiedad había café y ahora la cosecha del mamón es mejor y más rentable. Esta plantación lo que tiene son como 5 años. Esto era la finca del suegro, que en paz descanse, y él decidió cambiar el café por lo que era mamón. El café ya no valía nada, y tanta plaga y tanta cosa. El mamón tiene esa ventaja, que aparte de que aquí se adaptó perfectamente. Es un producto que usted prácticamente no tiene que hacerle nada. Usted lo sembró una abonadita de vez en cuando, una fumigadita y listo. No tiene que pensar que se le va a caer por mucha agua. Más bien el agua le beneficia al mamón para darle peso y darle más color, se engruece más. Entonces, ustedes evitan ese montón de tragedias que había antes, que el café es maduro y no había gente para cogerlo y un temporal con el mamón. No, eso usted no tiene ningún problema. Y el mamón tiene la ventaja de que él mismo se da la sombra para que no haya maleza, no hay monte. Entonces, es algo que también se ahorra hace un montón, que químicos, que hierbicidas, que trabajo. Usted se ahorra todo eso. Entonces, ahí nos quedamos. Nosotros tenemos poquito, en realidad hay poquito. En el 2022, recolectaron unos 3.500 kilos o hasta más. Tienen tanto fruta de exportación como también para venta local. Es que eso sí va variable, eso casi que va de año por medio. Por ejemplo, el año pasado nosotros cogimos de aquí, de 24 palos, que es lo que hay aquí, cogimos como 3.500 kilos. O sea, fue una barbaridad la cantidad de mamón que había. Como mamón de tres años, tres, cuatro años. Este año, tal vez salgan unos 1.500 kilos, porque el año pasado hubo mucho. Pero ya sabemos que para el otro año va a haber otro montón. Y ya le digo, el costo que lleva es mínimo. Una abonadita, dos abonaditas ahí, uno. Ah, hay gente que le mete más. Tiene cómo meterle más. Una encaladita y baja al lado. Ya el árbol, la naturaleza se encarga de hacer el resto. En su familia tienen unos 24 árboles que en ese tiempo están repletos de fruta. Ah, por lo general sí, más que el que no tenga. Porque ya la gente aquí está acostumbrada, entonces ya como que no le hace gracia. Como yo le digo a usted, yo aquí me llevo 8, 15 días que no vengo. ¿A qué? Sí, para comer sin mamón uno, mejor no. Pero la gente que no tiene llega aquí y ve estos árboles así y desean agarrar todo. Y a uno eso le gusta, a uno le gusta, porque uno ve que la gente es como, yo siempre me he imaginado llegar como a un igual. ¿Verdad? Y ver los ramos de uvas y yo me imagino que el que lo tiene no les hace mucha gracia, pero a uno sí. Igual pasa con el mamón. Al que no tiene, llega aquí, ve esta cuestión y desea más bien ahí, cómese todo. Y a uno le gusta ver eso, ver eso, que la gente coja y que eso. Estimadamente no se van a comer 10 kilos, con dos ya están llenos, entonces no es mucho de la pérdida. Buena producción de Mamón Chino en esta comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!